El martes 5 de abril, un grupo de ciudadanos jironeses junto a autoridades municipales se trasladaron a la casa de la provincia para exigir a la prefecta que brinde atención al cantón en temas de su competencia. Concluida la concentración, la autoridad provincial expresó su concepto sobre la misma. Lo que yo tengo que decir, la primera impresión, es que falta comunicación entre las autoridades cantonales de Jirón y su pueblo. Hay una mala comunicación, una mala información de unos a otros y pues la gente piensa que nosotros como gobierno provincial tenemos injerencia en cosas que ellos deben resolver, pero sucede que aquí los presidentes y las comunidades no logran comunicarse bien y de eso se aprovechan, es como yo entiendo, algunos miembros del honorable consejo o no sé, ciudadanos que están interesados, entonces ahí comienzan a señalar de que las cosas están mal hechas, de que no hacemos, de que le quedamos debiendo a Jirón, de que no hemos dicho, no es así señores, nosotros hemos cumplido con el Asoy. Recalcó que el presupuesto es muy bajo para atender las necesidades provinciales. 28 millones, con 28 millones atendemos toda la vialidad del riego, la participación ciudadana, atendemos el desarrollo económico, ambiente, atendemos los temas de género, con 28 millones por favor. La planificación se hace coordinando con líderes y autoridades, pero como al parecer en Jirón no ha funcionado, se tomará otra estrategia de coordinar directamente con la ciudadanía. Pero si eso no le sirve a las personas con las que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, pues ahora tenemos que ir con la población, porque ellos sí valoran los trabajos que hacemos. La movilización tiene tintes políticos, dijo, en alusión a empleados municipales. Como es daño electoral, entonces ahora toca decir que nada se ha hecho y no es así, no está bien, porque eso debilita más las instancias públicas. No sé si es concejala, no sé qué es, doña Nancy León, dice, a mí me queda de miedo, lo siento yo, nunca la he visto a ella, jamás, es la primera vez, ni sé quién es. La falta de diálogo y comprensión es el problema en Jirón. Los ciudadanos de Jirón, las autoridades de Jirón tienen que resolver sus diferencias internamente, aprovechar de que la gente no está enterada y pues entrar acá para generar dificultades que esta administración sí les atenderá, no porque lo diga el alcalde, no porque lo diga el concejal, no porque le diga una distinguida señora a la que nunca le vi, no porque vayan a la oficina de la ciudad vice-prefecta, sé que también hay por ahí, esto de querer lanzarnos a la gente, porque si la gente nos dice, queremos una cita para traer, para venir con nuestro pueblo, pues perfecto, nosotros tenemos obligación de darles, como ha sido, pero si me vienen de la noche a la mañana, sin decir nada, a sorprendernos, por favor. Respecto al mal estado de la vialidad rural manifestó. Y hemos atendido las vías que el señor alcalde y los presidentes de junta nos han dicho, no es que nosotros cogemos y hemos dicho arbitrariamente vamos a hacer, no no es así, ha sido con ellos, hemos llegado a los acuerdos de que vamos a mantener nuestro cronograma de atención vial común que tenemos con la gente y que eso está programado para octubre en 40 kilómetros. Otras atenciones también se han dado en Girón, dijo. Proporcionar la recuperación de la laguna San Martín, hemos atendido las emergencias de Girón, hemos avanzado con los temas del chorro, no es que no les hemos dado, creo que al alcalde debería el tener más cuidado con los relacionamientos públicos y de trabajo que hay que hacer y con la gente que por supuesto le debe asesorar. ¡Gracias!